¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Lo que tengo no va a pasar nada ¿Vale? ¡Hostia las plantas! Las plantas es la única putada Vale, vale, vale ¿Y si lo paro ahora? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Sabes como suenas mi amor? Como a Mark Simpson Como a Mark Simpson Es verdad, tienes razón Y a mi me encanta a Mark Simpson Cuando abra esta puerta Solo tengo algo que decirte, mi amor Quítate la ropa Novia de cuaque, tío ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ya me quiere hacer flujería! ¡No mames! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Doña! ¡A ver! ¡Usted! ¡Mmm! ¡Ay! Huele muy rico tu perfume Gracias por echarme de tu perfume, mi amor ¡Muchas gracias! ¡Eh! 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 Si quieres, claro ¡No, no, no, no! ¡Es claro! ¡Nos conocemos de lejitos! ¿Cuánto le queda a Vegetta? ¡Ah, de cada siete minutos está bien! ¡Está muy rico tu perfume! ¡Sí! ¡Muy rico y todo, mi amor! ¡Muy rico y todo! ¡Este! ¿Cómo te llamas? ¡Te llamas novia de Quackity! ¡Perfecto! ¡Mira! ¿Qué te...? Pestañea el ojo si te gustan los hombres ¡Tenía llorosos los ojos! ¡Pero, Pedro, lo del...! ¡Encantado, encantado! ¡Díjame! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Te invito a mi casa! ¡Un momento! 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 ¡Ya! ¡Por favor! ¡Por aquí! Eh, the chicken just gone. Uh... I... I... I didn't. Just... Spring ticket on a... Spring ticket? I don't know how to say it. Yeah, spring ticket and then... Just put it on... And... and the chicken... Get the book on the wall and... Uh... ¿Qué? 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 Yeah. Uh... That... that... Let's have some fun. Whoa, whoa... What I wanna see you. Whoa, whoa... Boo, 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 boo. I want you in my room. Let's spend the night together. But now until forever. I want you in my room. Boo, 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 boo. Let's spend the night together. Together in my room. Together in my room. Was that in range? Like... Was that really in range? I feel like it wasn't. That's why I didn't go back. I feel like it wasn't in range. I don't know. It's a feeling. Um... I think I... Some of your bushes... I'm gonna... My house now. You have some of my steak, foolish. No, I don't. Whoa. What do you mean, whoa? I don't have any of your steak. No, you do. Foolish, foolish. Oh my gosh. What? Oh, wait. That's so cool. How does that even work? That is so cool. What's this? Oh, look Someone Literally just left a bunch of stuff here Okay, you know what This would actually be a great place to set up a house Actually, there's already furnishings There's stuff Yeah, I like it, okay I think I could live here This is a nice environment Do you want to die? Do you want to die? Is that what you want? Is that what you want? Oh my goodness Start tearing down right now Start tearing down right now What are you doing? What are you doing? I'm just letting up my house Excuse me? My house Right here No 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 I need you to tear this down I need you to tear this down Because I need to save it This is not This is clearly already a place Foolish Foolish You need to tell me Why do you want me to tear down? Wait, wait, wait Foolish, foolish, foolish Chill, chill, chill Yeah Chill, 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 chill Yeah You muffinhead Why would you hit me? Oh, look at you Just bouncing Bouncing up and down Oh, interesting Foolish Yeah Foolish Yeah Foolish Why would you do that? Why would you build a house Around my stuff? Uh Do I When you're on your vacation? Like I'll be right there Um You need someone to keep an eye on the place? Yo quiero Yo quiero Uh 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 Nunca Uh Nunca Vivir Vivir Nunca Uh Um Contigo Oh Siento Spring Como que si viene ahora mismo El me puede amenazar con lo que quiera Que yo se lo tengo que dar Porque es como el El que te roba el bocadillo en clase Sabes que es más fuerte que tú Si no te pega un capón Y te quedas Es bully, tío En realidad conmigo no ha sido malo, eh También lo digo Conmigo no ha sido malo Spring, eh Pero he visto un clip que sí que ha sido Le ha pedido algo a Foolish, creo, ¿no? Le pidió algo Le pidió algo y tuvo que bailar Y luego cantar Solo es bully con Foolish Conmigo no lo es, eh Conmigo Aunque si lo quiere ser Lo aceptaría, eh Igual que Vegetta O sea, Vegetta Yo, Vegetta, soy como si fuese El cuento de la criada Vegetta Me lleva por allí Me hace la danza de la muerte, Vegetta Si quiere Claro, como es pro Como es pro Como esta gente es pro en Minecraft ¿Está bien?